Compa, yo grito saludarlos acá en el 12º Festival del Aguamachuco. Creemos que es sumamente necesario rearticular la lucha y la organización en resca. Las condiciones materiales sabemos tan a la vista, como se están planteando acá en la comuna. Muy humildemente, desde la Santa Emilia, desde abajo, con unos compas, llevamos dos años trabajando con talleres de fútbol, con talleres de zumba, talleres de huerta. Y mañana, desde las 10 de la mañana, vamos a comenzar con una actividad cultural enmarcada en la Semana de la Dignidad de Resca. Así que están todos cordialmente invitados. De a poco nos ha costado organizarnos con los compas del MTP, con la misma coordinadora, con los cheques de la Cerro. De a poco hemos ido levantando este espacio, fortaleciendo la idea hoy día de poder generar una disputa en términos concretos, en sentido común. Llevamos 20 años, de una u otra forma, con la dictadura de la Vicky. Y necesitamos que los espacios se organicen, que generen resistencia, que generemos alternativas políticas. Y justamente acá en la calle, una forma para poder generar e iniciar ese enclaje. Así que, primero que todo, agradecer la invitación. Agradecer aquí a todos los compas que están participando. Que vengan muchos años más, perdón, para el mismo festival. Y aguante la gente que luche y se organiza en la poca. Mañana desde la fiel a Santa Vila están todos invitados, compañeros.